Una cosa es la diplomacia y otra servir a quien promueve el odio contra nuestro país. Soy Fernando Belán Sarán. Después de 19 meses, por fin López Obrador realizó su primer viaje oficial fuera del país. No acudió al G20, ni a la APEC, ni a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero aceptó ir a Washington a una visita relámpago sin trascendencia en la agenda bilateral. El pretexto fue la entrada en vigor del tratado que sustituye al Telecán, pero ni siquiera contó con la presencia de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Al menos, uno de los vecinos tuvo el decoro de no prestarse un evento con resonancias electorales, pues Donald Trump está en campaña por la reelección. Resulta difícil de entender que López Obrador cometa el mismo error de Peña Nieto y ayude a quien no deja de ofender a nuestros paisanos y otras minorías raciales. Un promotor del supremacismo blanco, justo cuando se están dando en aquel país las mayores protestas desde la lucha por los derechos civiles. Trump insiste en construir el muro que impide el paso de mexicanos indocumentados a quienes considera criminales y violadores. No olvidemos que, tras amenazar con imponer aranceles, Andrés Manuel le hace el trabajo sucio persiguiendo migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional y aceptó recibir a decenas de miles de solicitantes de asilo que, en condiciones inhumanas, esperan aquí la resolución de sus juicios. El ex canciller Bernardo Sepúlveda, el ex embajador Arturo Sarucán, el gobernador Silvano Aureoles e innumerables y prestigiadas voces de ambos lados de la frontera han explicado la inconveniencia de inmiscuirse en la elección norteamericana a favor del xenófobo y nativista que hoy ocupa la Casa Blanca. Pero López Obrador no solo desoyó los llamados, sino también se le olvidaron sus compromisos de campaña. ¿Cómo estarán los enjuagues entre ellos que pasó del Oye Trump al Man de Usted? Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.